Buenos días, estamos a lunes, lo cual significa que es un nuevo capítulo en nuestra serie camper, en la que camperizamos un camión de forma buena, bonita y barata, y mostrándoos a todos la realidad de camperizar cuando tienes muy poca experiencia. Y esta semana vamos a empezar lo que es la preparación de todo el tema del sistema eléctrico. Para los que estéis camperizando o vais a pensar en hacerlo, todo el tema de la electricidad, aparte de ser un poco tostón, tienes que tenerlo todo super planeado desde los inicios, desde el diseño. Y aunque no hagamos la instalación completa hasta dentro de cuatro meses, esta semana vamos a tener que instalar por fin las placas solares, pasar tubos corrugados, pasar algún cable, hacer boquetes para el ventilador del baño, para los puntos 220 de exterior, bueno, muchas cosas interesantes. Y para los que visteis vídeos anteriores, yo ya no estoy enferma, yo ya estoy bien. Esperemos que esta semana no sea tan caótica como fue la semana pasada. Cagada número 40. Ay no, hay agua, hay agua, hay agua. Así que nada, adentro vídeo. Ay, mire, 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 por favor, por favor. Ha salido ya nuestra orquídea y por eso estoy super feliz. Es la cosa más bonita que existe en el mundo. Así que ya, ya que la habéis visto, nos podemos ir. Dentro vídeo, dentro vídeo, dentro vídeo. Pero, por supuesto, antes de ponernos con el nuevo proyecto de la electricidad, obviamente hay que terminar lo que no terminamos la semana pasada, que es terminar de rastrelar el resto del camión. Para los que os perdís el episodio anterior, estamos rastrelando usando, sí chicos, lamas de madera reciclados de la calle. ¿Por qué? Primero, porque son gratis y aquí somos unos rácanos. Segundo, porque en verdad las lamas de las camas son un muy buen material. Son duros, son de buena calidad, es contrachapado, son muy finos, por lo general miden unos 6 a 9 milímetros y son universales. Y significa que puedes hacer aquí un Frankenstein de varias camas. Y tercero, pues ya que estamos salvando el planeta, ¿no? ¡Viva el reciclaje! Yo en mi mente optimista e ingenua pensaba que terminaríamos el rastrelado en un par de horitas y poder ponernos por fin con el título de este vídeo, ¿no? O sea, el tema de la electricidad. Pero, ups, qué mal criterio tengo. 48 horas más tarde. Y como por arte de magia, estamos a miércoles a las 2 de la tarde, porque bienvenido al mundo camper, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a tardar un par de horas. Una, llevamos dos días. Esta mañana hemos ido a comprar los perfiles que vamos a usar para instalar la placa solar, ya que son más baratos hacer un DIY con perfil que comprar las típicas patitas que te venden para la placa. Y ahora a ver si somos capaces de empezar lo que teníamos intención de empezar para este vídeo. ¡Ay, mira, mira! Otra vez. O sea, estáis aquí en plan, ¡juela pesada esta de las orquídeas! Estás abierto y esta, mira, ¡ay, que puedo meter el dedo! Está a puntito. Es que soy como las abuelas, tío, que se va a la cama a las 10 y le hace la ilusión las flores. Me falta pillar con un gato. Si, como nosotros, estás en tu proceso de camperización o de reforma o de lo que tú quieras, algún tipo de trabajo DIY, lo primero que os recomiendo que hagáis al principio del día una lista de las tareas que pretendéis hacer. Pero, importante, una lista realista, ¿vale? O sea, una lista objetiva, una lista que es asequible de alcanzar. Porque si no, te vas a agobiar un montón viendo todas las cosas que tienes que hacer y te vas a sentir como una mierda cuando te des cuenta que solo vas a darle dos tics a tu lista de 10. Y, segundo, aunque tú lo que tienes que hacer para camperizar, si estás tú perdido, tienes que dedicarle horas. Y, obviamente, si estás trabajando 8 horas al día, se las dediques 2, 2, 2 y 2 a cosas distintas, es lo mismo que dedicarle 8 horas a una cosa. Pero, psicológicamente, por lo menos en nuestra experiencia, el terminar una tarea, el poder descartarlo de tu lista, psicológicamente, da muchísima más satisfacción y una sensación de estar avanzando. Pongámonos a hacer la primera tarea. Y, bueno, mientras Smile se pone a taladrar los agujeros en los perfiles para las placas, yo me voy a poner a recortar y delinear la toma externa, el P17, bueno, cada persona lo llama de una forma. El tema de la electricidad abarca muchísimo e iremos mencionándolo a lo largo de los vídeos, para no saturaros. Pero, el instalar una toma de corriente, una toma exterior, lo que te va a hacer es permitir cargar tu batería de una forma adicional. La mayoría de las baterías que usamos en furgonetas o en autocaravanas se cargan principalmente con una placa solar, que consigues energía de la placa solar y tú, 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 carga tu batería. Luego, también puedes ponerle un booster o un relé, que es un aparatico que básicamente se conecta al alternador de tu coche, que cuando tú estás conduciendo, esa energía extra que va creando el alternador se utiliza para cargar tu batería auxiliar. Y opción número 3 es para cuando estás en un camping de autocaravanas, cuando estás en casa de tu amigo, que tú puedas desde aquí enchufarte a la corriente de casa o de un camping. En nuestra antigua furgoneta no lo instalamos porque no nos parecía necesario, pero en este caso, como tenemos intención de vivir en este vehículo y estar largos periodos de tiempo, eso significa que si estamos, yo que sé, en Noruega y lleva dos semanas lloviendo y hay tres horas de sol, podemos ir a un camping, pagar 10 pavos y cargar nuestras baterías de forma exterior. Creo que si vas a usar tu vehículo solo el fin de semana, no te compliques y tampoco hace falta instalar una toma exterior, ya que tener esa tercera forma de cargar tu batería te va a costar entre perros y flautas unos 250 euros extra. Y al fin y al cabo es un capricho y un añadido. Pero si tienes intención de instalarlo, os voy a dar un par de consejillos a la hora de su posicionamiento. Porque no oigo mucha gente hablar de ello. Si lo que tú tienes es una furgoneta camper, la mayoría de las furgonetas, ¿qué tienen? Tienen aquí una puerta corredera. Y he visto maja peña decir, bueno, pues voy a instalar aquí, aquí voy a instalar mi toma exterior. ¿Y qué pasa? Tu puerta corredera, que no lo tomas en cuenta porque mida 1,20, al estar completamente abierta, te tapas despacio. Y eso significa que no vas a poder abrir o cerrar tu puerta mientras lo tengas enchufado a la corriente, porque va a estar un cable saliendo de aquí y lo vas a partir. Otro punto muy importante a tomar en cuenta al instalar un punto exterior como este. Por favor, mirad lo tocho que es, ¿vale? O sea, estos son unos 15 centímetros de grosor. Entonces, esto de aquí va a ir dentro de tu vehículo. Tienes que ponerlo en un sitio donde no te va a estorbar. Y por último, tenéis que acordaros que es mucho más pragmático instalar una cosa como esta en el lado donde vas a tener tu caja eléctrica. Es decir, nosotros vamos a instalar la caja eléctrica a mano derecha. Y por eso vamos a instalar esto a mano derecha. Porque vas a tener que, si no, pasar el cable desde la mano derecha de tu caja al otro lado total de la furgoneta. A ver, tampoco es un lío, pero si te da igual, ¿por qué no lo pones en el mismo lado? Y eso mismo pasa si tenéis intención de instalar una centralita. Si te da igual dónde ponerla, ponla en el mismo lado que tienes la caja de electricidad. Porque cuanta más sea la distancia, más metro de cables vas a tener que comprar y el cable seguramente tendrá que ser un poco más grueso, lo cual será más caro. Y aquí nos gustan los trucos buenos, bonitos y baratos, porque somos unos rácanos y queremos abaratar todos. Y esto es una forma de abaratar. En verdad, lo siento mucho si estoy dando aquí como mazo de cosas o información y eso aburre un poco la información técnica o consejos que os estoy dando. Estamos creciendo poco a poco en redes y ahora que somos unos 63.000 suscriptores, que estoy encantada de la vida, ¿quién me iba a decir? Pero personalmente a mí no me gustan los vídeos donde la gente está enseñando, pues eso, mira qué champú uso para mi pelo. O sea, me parece aburrido y no me interesa la vida cotidiana de una don nadie. Y como yo soy una don nadie, pues me siento un poco incómoda mostrando esas cosas. Pienso, qué aburrido, ¿a quién le interesan estas cosas? Aunque hay algunos de vosotros que sois bastante cotillas. Pero por eso intento que estos vídeos, aunque sean más estilo vlog, que es la primera vez que los hago, antes era solo yo sentada enfrente de la cámara dando información técnica o útil. Y ahora estamos haciendo un poco mezcla de todo. Y no sé, a veces me da como síndrome del impostor o vergüenzilla y digo, joe, no sé, a lo mejor estoy aburriendo a la gente o quiero que os sean útiles. Y por eso tengo aquí como una diarrea verbal de información y de consejos. Porque quiero que estos vídeos que veáis que os merezcan la pena y que aprendáis algo de ello, que os sirvan. Bueno, como podéis ver, un momento de inseguridad mía. Pero os agradecería si en los comentarios me escribieseis qué es lo que más os gustara de mis vídeos, qué tipo de vídeos os gustaría ver en un futuro. ¿Os uso este estilo? ¿Preferís los técnicos? ¿Cómo os hago feliz? ¡Olé! 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 ¡Hemos hecho todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer. No siempre pasa esto, pero bueno, mañana es un nuevo día, son casi las 6, tenemos un asesoramiento, nos tenemos que pirar, así que nada, nos vemos mañana. Buenos días, son las 7 de la mañana y como siempre ahora toca organizarnos el día. Cuando estés camperizando o en pareja o con tu amigo o con tu tía Pepita, es importante que cada uno se centre en lo que se le da bien. Aquí los egos y el, oh sí, puedo hacer todo y voy a mostrarle al mundo que soy capaz. Que no te estoy diciendo que no haya mujeres que tengan muchísima fuerza y que ganen a un montón de hombres en un campeato de boxeo, pero yo me refiero ahora mismo a la media. Smile, aparte de ser más fuerte que yo, es capaz de levantar su peso a la parte de arriba del camión. Yo no soy físicamente capaz de levantar mi cuerpo con mis manos y por eso Smile se va a centrar en subirse al techo para instalar la placa solar. Yo seré su maravillosa ayudante que levantaré las cosas desde abajo y a su vez yo me voy a poner a delinear las zonas donde vamos a instalar los focos LED, los enchufes e interruptores y ponerme a recortar el aislamiento para instalar las cajas de registro. Que ahora voy a hablar sobre ello porque no he visto a nadie mencionar que ponen cajas de registro. A lo mejor pensáis que estamos locos, pero creemos que es súper buena idea. Así que acompañadme. Ya. Bueno, cambio total de plan. Mirad la cara, no sé si se la veis. Mirad la cara de felicidad de Smile, por favor. Bueno, no se ve, que está contra luz. Smile se ha subido a la parte de arriba del techo para ponerse a pegar y taladrar los dos perfiles que pinté ayer. Pero ¿qué pasa? Como son las 8 de la mañana, el techo entero está lleno, pues no, está todo embujado, ¿no? De rocío. Subir al techo ahora mismo es peligrosísimo, ¿sabes? Y el secarlo vamos a tardar la vida. Así que nada, vamos a tener que cambiar de plan. Ismael va a ayudarme a mí a pasar todos los tubos mientras el techo se seca gracias al sol. Yo creo que en un par de horitas se secará y podremos trabajar pegando eso. Pero bueno, estas cosas pasan. Como he mencionado antes, quería daros una recomendación con el tema de las cajas de registro. Yo no he visto a nadie ponerlas en las furgonetas camper. Nosotros, al igual que en la furnota anterior, como en este camión, como en futuros vehículos, vamos a ponerlas. Que se ponen igual que en casa, ya que en el caso de un cortocircuito o que un cable se suelta o yo que sé, el tener la caja de registro va a proteger el aislamiento. Al igual que facilitarte la instalación de tus productos eléctricos. Una vez terminado, tocaba ponerse por fin con las placas solares. La instalación de la placa solar, en verdad, no hay un momento exacto en el que ponerlo. Hay gente que hace la mitad de la instalación y lo ponen después, pero en nuestro caso hemos optado por instalarlo en este paso de la instalación por estas tres razones. La primera, os recomiendo que taladréis, que peguéis, que instaléis todo lo que vaya a ir anclado al techo antes de poneros con el resto de la camperización. Ya que, pues, ¿qué pasa en el techo? Tú estás taladrando agujeros y los agujeros, cuando hay lluvia, crean fugas y filtraciones. Es mejor que la instales antes y que hagas una prueba de agua y así te ahorres el tener una fuga metiéndose por tu aislamiento y en tus miles de euros. ¿Qué te has invertido en tu camperización? Y segundo, para los que no habéis instalado una placa solar antes, aparte de anclar la placa en sí, que eso lo puedes hacer vía cuatro patitas que suelen vender con placas, pero en nuestra experiencia son un poco caros y se nos han partido en el pasado y conozco a gente que también no me parece la mejor opción. O B, como lo hemos hecho nosotros, que es una forma mucho más económica, tú te compras un perfil de metal, un material fuerte, que siempre tenéis que dejar un huequito y lo teladras al techo. También hay peña que hace la opción C, que es que pegan directamente las placas solares al techo, pero yo eso os recomiendo que la descartéis como opción. Que tiene que haber un poquito de hueco para que no sobrecalienta la placa, para que funcione de la mejor forma. Y a lo que llegaba con esto, que aparte de anclar la placa en sí, vais a tener que taladrar un agujero por el que va a pasar el cableado de la placa solar para dentro de tu instalación. Y eso se hace mediante una glándula. ¿Glángula? ¿Glándula? Es una glándula, ¿verdad, amor? Espera, que os la encuentro. Y esto lo que hace es que crea como una zona hermética en el que cuando tú pasas el cableado por aquí, no entre agua dentro de tu camperización y los cables. Y todos estos cables y todo este cableado y todos estos agujeros tienes que hacerlos antes de instalar tu techo. Ya que tienes que saber su posicionamiento para saber dónde va el tubo corrugado dentro de tu aislamiento, etc. ¿Por qué os digo esto? Porque fijo que gente no lo piensa en ese momento y hacer las cosas en esta cronología os va a ahorrar tiempo del futuro. Y la tercera razón en nuestro caso, que es en verdad la razón más importante y más grande por la que estamos en el proceso de instalar las placas solares ahora, es porque, hola, estáis viendo dónde estamos en un terreno y que no tienen los terrenos electricidad. Y si estáis como nosotros, con la idea de camperizar vuestro vehículo, pero lo vais a hacer así en medio de la intemperie y no tenéis electricidad, pues el patrocinador de este vídeo ha sido, o sea, nuestra salvación. O sea, no podéis ni llegar a entender la salvación que ha sido. All Power es una compañía súper económica en comparación con su competencia de generadores solares portátiles. Nosotros llevamos casi dos meses usándolo ya, pero como no teníamos las placas solares instaladas, pues hemos estado tirando de las otras opciones que tiene para cargarlo. Puedes cargarlo con tu coche o puedes cargarlo en casa, o sea, con el .220 de toda la vida. Y hemos podido usarlo sin problema y sin carga, o sea, solo como pieza ha almacenado la suficiente energía para poder camperizar durante 8 horas. Pero claro, esto pesa un tostón. Hemos tenido que todos los días luego levantar los 40 kilos que pesa y llevárnoslo a casa. Mientras que ahora vamos a instalar las placas solares, esto lo podremos tener en funcionamiento constante. Tú puedes comprar el adaptador y poner la placa solar que te dé la gana. Lo siento mucho, All Power, ¿vale? Me pareces vuestro producto fantástico. Pero sabiendo que hay placas solares por 75 euros, ya que aquí nos mola el racaneo y podemos poner esta placa. Y esto nos va a permitir tener autonomía completa, o sea, completa. Este tipo de generadores normalmente se promociona como una cosa para tener electricidad extra en tu furgoneta camper. Pero personalmente, las dos mejores utilidades a las que le veo, si tú vas a tener una furgo sin homologar y quieres electricidad, es que esto es tu salvación. O si estás en una situación como nosotros, en la que quieres camperizar, vas a necesitar mucha electricidad. Y para tener esa cantidad de energía y potencia, tienes que alquilar una nave o un trastero grande donde te entra algo de esta altura. Y ese tipo de espacios suelen rondar los 200 hasta 400 euros al mes. O podrías hacer como nosotros y por 50 pavos al mes alquilar un terreno e invertir en un generador que te va a permitir camperizar afuera. No voy a pasarme 10 minutos hablando de todas sus características, ya que no se trata de mostrar lo que estoy usando yo. Se trata de que vosotros os pilléis algo que se adapte a vuestra camperización y a vuestras necesidades. Así que yo os recomiendo que os metáis en la página web, que veáis el generador que mejor os va a vosotros, tanto de precio como de potencia. Y si tenéis cualquier pregunta, o me preguntáis a mí o spameáis a los de Allpower. Y decirle que vais de mi parte y que te contesten ellos. Así que nada, que estamos encantados y que muchísimas gracias a Allpower por querer patrocinar este vídeo y el proyecto entero, en verdad. Ahora falta ver qué tal carga cuando tengamos las pacas por fin instaladas. Ah, por cierto, si estáis haciendo el sistema eléctrico, me da igual, gastaros el dinero en un cortacables de estos. ¿Cómo se llama esto? Un pelacables. Un pelacables. La furgoneta entera anterior, Marí lo hizo sin. Me da una mierda. Y entonces individualmente peló todos los cables, partió todos los cables y esto vale en Aliexpress 20 euros como mucho. Eso vale 15 euros. 15-20 euros y te ahorras una hora por día. Así que no racaneéis y compraros las herramientas que necesitáis. A ver, estoy preparando el cableado de las dos placas solares del techo y le voy a poner en paralelo. Por eso estoy usando dos Y de MS4, que son los adaptadores estos de las placas solares y le voy conectando todo. Yo de estas cosas entiendo poco, pero Spile me ha dicho que puedes instalar tus placas solares tanto en serie como en paralelo. Pero que él es un friki del tema. Se ha leído 40.000 blogs. Él prefiere recomendar que las hagas en paralelo. Ya que si las tienes en serie, imagínate que un día hay una placa que está cubierta por una nube, se ha aparcado debajo de un árbol y justo uno se da al sol y el otro no. Si está en serie, no te va a furular la placa. Pero si están en paralelo, son básicamente como si fuesen individuales, por decir. Por cierto, cuando nosotros hacemos el asesoramiento del sistema eléctrico, uno de los fallos que más hace la gente es poner dos placas de distintas potencias. Por poder puedes, pero trabajarán a la potencia mínima. Es decir, si tienes una placa de 200 y instalas una de 400, ambas trabajarán a 200. Para que lo sepáis. Bueno, es el momento de la verdad. No tengo ni idea cómo lo vamos a hacer. Tenemos que subir la placa, bueno, dos placas solares. Y cada placa pesa aproximadamente unos 20 y pico kilos. Lo cual significa que Smile va a estar en la parte de arriba. Y yo voy a intentar levantar la placa y Smile cogerla. ¿Soy capaz de levantar 20 y pico kilos? Pues no lo sé, vamos a averiguarlo ahora. A la altura del camión son 3 metros 20. No me da miedo el no poder subirla. Lo que me da miedo es que como son súper frágiles y por lo que sea no puedo con el peso, que se ve con la ventana, que se ve con la puerta y que se rompa el cristal de la placa. Esperemos que no. Y si lo rompemos, asumo que será el título de este vídeo. No sé, no sé. Vamos a intentarlo, ¿no? Por vuestra diversión. Cuidado, uff, está ardiendo, ¿eh? Sí. Wow. Put it on the ground. On the ground. On the ground. ¿Ya? Ya. ¡Qué meidito! Uff, cuidado. Sí. ¿Tienes así? ¿Tienes así? ¿Tienes así? Sí, hold on. Es ok. Do it slowly, ¿eh? One. Yeah, I've got it. I'm good. Woo! You got it? Ah! Ah, you got it! You got it? Woo! You got it? That was so stressful. Careful. Slowly. You've got all the time in the world. Dios mío, qué ansiedad. No puedo. Ronda número dos. Vale, uno, dos. One. One, two, three. Muy bien, amor. Muy bien. Uff! You okay? You okay? You okay? You're okay. You're more important than the placa, okay? Are you okay? Did you get scared? You're okay. Amor, you're okay. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Respira, respira. I just got like... Sí, que sí que te ha dado un susto. ¿De hecho qué? Ay. Dice que está temblando. Que sí, que acaba de venir una ráfaga de viento y casi se ha caído. A Smile le encantan las alturas, va al rocódromo todo el rato y tiene buenísimo equilibrio. Entonces, si se ha asustado él, no quiero pensar lo que le podría haber pasado a otra persona. Así que chicos, tener mucho cuidado. Ah, y casi se me olvidaba recordaros. Es muy importante que saquéis una foto de la pegatina, que suele estar en la parte inferior de la placa, donde está el código este CE, ya que lo necesitarás enseñar a tu compañía de homologación. Obviamente, debido al susto, Smile se quedó con mal cuerpo aquí, así que nos fuimos directos a casa y no terminamos ninguna de las tareas, ya que la salud mental y física de las personas es mucho más importante que la campeonatación de un vehículo. No os olvidéis. La tarea de hoy básicamente va a ser terminar todo lo que no hicimos ayer. La tarea de hoy básicamente va a ser terminar todo lo que no hicimos ayer. Smile va a subir al techo para pasar el cableado y vamos a probar, primero, si el generador All Power funciona y, segundo, pues si funcionan las placas, que esperemos que todo el trabajo de esta semana no haya sido en vano y las placas solares funcionen, porque Smile sí que probó una, pero no las dos, porque dijo, bueno, si funciona una, funcionará las dos, ¿verdad? Con esa lógica, a ver que si tenemos suerte. Solo funciona una placa. Porque tenemos ahora mismo solo el Power funciona, veo que tenemos 407 vatios de entrada, pero tenemos dos placas de 420 cada uno. La probabilidad de que ambas estén solo dando 200 cada uno es poco. Estamos a las 2 de la tarde, está dando todo el sol, está en su punto máximo, así que deducimos que una funciona y está dando electricidad y la otra no. Así que bueno, tendremos que bajarlas, devolvérsela al Bricomart y poner una nueva. Pero bueno, no pasa nada, estas cosas pasan. Probar vuestras placas solares antes de ponerlas en el techo. Bueno, vamos a, perdona, no, probar ambas placas solares, porque una sí que la probó Smile. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero esos son problemas de Lara y Smile del futuro. Es viernes, son las 3. Quiero ir a comer y a la playa. Que vamos a ir al cine a ver la segunda peli de Dune. La semana que viene veremos la resolución. Así que nada, chicos, nos vemos el domingo a las 6. Estoy con una ilusión de ir al terreno. Bueno, un cambio de plan, es un problema.